Hey, original Roadboy, Dylan Shacky, Wilder, John Black Hey man, es la que quiero conocerla, para que toda la noche ya conmigo puedas estar Y tú, hey, búscate otra para ti, para que te divierta y podamos compartir Y yo danzal, 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 bailo, bailo, bailo Y yo danzal, danzal, bailo, 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 bailo Me acerco a tu cuerpo, mi mey, te presto mi atención Como puedes escuchar mi pensión, me tienes sentencia Me acerco a tu cuerpo, mi mey, te presto mi atención Como puedes escuchar mi pensión, me tienes sentencia Invita el combo de tus amigas, la party se prendió que vas al otro día Quien no tenga compromisos que cumplir, de la party hoy correrá por ganar Oh, sí, libera tu cuerpo, sex y movimiento, haz lo que yo quiero Baby, libera tu cuerpo, sex y movimiento, haz lo que yo quiero Baby, dance, 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 dance Si me acerco a tu cuerpo y te presto mi atención No puedes tú, si a ti le das, me pones en tensión En S.L.O.M.O.S. yo veo tu rostro, daré a sus palabras Sentir un poco, no sé de que me hablas, pero no en todo No me empaten tus palabras, que dicen todo, oye Hoy brindaré por ti y por mí, que estén en todas las copas Guayando así, eso que dice, danza el, danza el, guayo, guayo Danza el, danza el, prendido ese de tu kunani Lo que más te atrae de tu body, con ese movimiento que sería disertar Siguiendo así, moviendo así, lo que yo estaba buscando casi lo conseguí No sé que quieres tú de mí, baila y saca más de mí Lo que quería yo lo conseguí, tener tu cuerpo bailando así Si yo danza el, danza el, guayo, guayo, guayo Y yo danza el, danza el, guayo, guayo, guayo Y yo danza el, danza el, guayo, 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 guayo Me acerco a tu fuego, mi bebé, de persona de chico, no puedes Me acerco a tu fuego, mi bebé, de persona de chico, no puedes ¡Suscríbete al canal!